México, qué gusto saludarlos mis amigos, qué gusto saludarlos, hay boomerang, México, América Latina, todo habla hispana, qué gusto saludarlos, qué placer, qué placer verlos, cómo están, cómo están ustedes, espero que ya tengan su cafecito, su agüita, su roncito, no, roncito no, nada de roncito de la tarde, que esta tarde es para aprender, saludos, bien, aquí el chat de Zoom, también está por acá el chat de Facebook, qué gusto saludarlos a todos, qué placer, por acá Hanoi, los saludo desde el bello Querétaro, embajador Esmeralda de esta hermosa compañía que se llama Ibubara, ojalá que se pueda entender la visión, porque recuerden mis amigos, hay personas que tienen vista, otros tienen visión, y ojalá que tú que estás aquí presente estés entendiendo la visión, porque es una cosa que le costó mucho trabajo a un cubano, donde no tenía experiencia en negocio, donde no tenía cultura financiera, y es difícil a veces el venir del comunismo, cambiarse el chip, y realmente pues cambiar un chip de empleado a empresario y a emprendedor es mucho más difícil, yo creo también, y bueno, eso de que vienes de inmigrante, que no tienes tarjeta de débito, que no tienes tarjeta de crédito, que no te quieren dar crédito, que todos los bancos por ahí te cierran las puertas, porque no tienes un historial crediticio, y cómo vas a tener historial crediticio si tú no naciste aquí, y bueno, en fin, todo lo que pasa a un migrante, viniendo del comunismo y ustedes, es difícil, es difícil, pero hay que tener tres cosas, fe, seguridad y paciencia, yo quiero repetirte esto, porque esto es bien importante, es lo único que tuve yo, fe, seguridad y paciencia, y tú puedes perder cualquier cosa en la vida, pero lo que tú no puedes perder es la fe en ti mismo, no puedes perder la fe en ti misma, puedes perder lo que tú quieras, lo que tú me digas, pero no puedes perder la seguridad en ti mismo, porque recuerden, todo tu éxito va a ser directamente proporcional a tu autoestima, a tu autoimagen, en dependencia de la reputación que tú tienes de ti mismo, en dependencia de la reputación que tú tengas de ti misma, así van a ser los resultados que tú tengas en el futuro. ¿Qué te dices cuando estás en la oscuridad? Cuando nadie te ve, como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? Eso que tú te dices cuando tú estás en la oscuridad, cuando nadie te ve, esa vocecita, que siempre es bastante ahí, como que hay una vocecita por ahí que uno dice, ¿será? ¿se podrá? Esa vocecita yo la sentí muchas veces antes de irme de Cuba, la sentí muchas veces tomando un avión, la sentí muchas veces cuando me alejaba de mi isla, sin mi culta, sin mi familia, sin mi comida, sin mi himno nacional, perderlo todo, absolutamente todo, salir de tu país y saber que a lo mejor ni tan siquiera pudieras regresar después, es dificilísimo. Esa vocecita, esa, ese 70% de conversación interna es lo que te dice a ti cuánto tú vales y cuál es tu precio. O sea, nada en el mundo, mis amigos, nada en el mundo va a superar, va a superar la autoestima que tú tengas de ti mismo. O sea, nunca el dinero, nunca el cheque, nunca los resultados van a superar tu autoimagen. Tú eres directamente en proporción a lo que realmente tú sientas como nivel de merecimiento. O sea, tú vas a obtener en la vida según tu paradigma, según lo que tú creas, según lo que tú seas capaz de decirte cuando nadie te ve. Ya cuando tú estás solito, cuando tú estás solita, ¿qué te estás diciendo? Si tú dices ahí, yo puedo, ahí, yo soy Zafiro, yo soy diamante, yo soy director, es eso lo que tú vas a tener. Señores, eso es muy poderoso. El 70% del éxito es conversación interna, ¿qué te dices a ti contigo mismo? El 25% es conversación externa, cómo tú te mueves, qué tú le dices a los demás. Y solamente el 5% es la técnica. Entonces, quiero empezar diciéndote esto. De nada vale que yo te cuente muchas cosas hoy si tú no tienes creencias, si tú no tienes confianza en ti mismo, no tienes confianza en ti misma, si tú no tienes esa fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe es ver lo invisible, es creer en lo increíble, y eso te pone en las condiciones de recibir lo que las masas llaman imposible. Esa es la fe a la cual me refiero. Esa es la fe que, pum, mueve montaña. Esa es la que pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, te lleve el tiempo que te lleve, te digan lo que te digan, pues tú vas a continuar en la progresión constante, en la educación constante, lo cual yo te felicito, y por supuesto quiero felicitar a todos los que están en el chat aquí en el Zoom, y por supuesto quiero felicitar a todos los que están en el chat de Facebook, que se están siempre desarrollando, siempre se están creciendo, porque ese yo creo que es el sentido genuino de una meta, es crecer. Después llegan los coches, después llegan las casas, después llega todo, pero esas son consecuencias de una meta. La principal, yo creo que lo principal de una meta es crecer, seguir creciendo, seguir en progresión constante, ese es el éxito. La realidad y progresiva de metas, y el genuino propósito de una meta es crecer, crecer, seguir creciendo y saber hasta dónde tú eres capaz de llegar, qué tan grande tú eres y qué tanto tú lo quieres. No es lo que llegas a obtener, sino en qué te conviertes durante el proceso y los amigos que vas haciendo por el camino que todos nos apoyamos, que me encanta, y eso fue lo que le salvó a un cubano pobre, que no tenía absolutamente nada, y sin embargo, gracias a la filosofía del señor Holton Vox, pues hoy no tengo jefe, y es muy lindo llegar y correr a tu jefe en vez de que tu jefe te corra a ti. Pero recuerden, eso es bien importante, por eso yo los felicito a todos, y pues nada, aquí estoy viendo a muchos participantes, estoy viendo mucha gente por acá por el Zoom, y de verdad, saludos, una mexicana desde California, dice Irma Galloso, saludos, Sayuri desde Tijuana, saludos desde Cancún, Dan Góngora, amigas guerreras mexicanas que están también en sintonía con el éxito, eso es bien importante. Jan, saludos desde Querétaro, mi amiga también Yanely, Angie, Benavé Morales, Mexicali, está presente también en las salas, mucho gusto, porque están invirtiendo en lo más importante que es en ustedes, bienvenidos a todos los embajadores nuevos, a todos los desean, bienvenido, mucho éxito, que nadie te robe los sueños, que tengas el coraje de perseguirlos siempre, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y por favor, nunca te rindas, que es lo más importante, como siempre digo, saludos Blanca Cervantes, como es el caso de Blanca Cervantes, mis amigos, bien, a Blanca Cervantes yo la conocí hace seis años, ella ganaba seis mil pesos en la Secretaría de Educación Pública en Pachuca, seis mil pesos son como trescientos dólares más o menos, y un día yo recuerdo que le dije, Blanca, ¿cuánto tiempo tú eres capaz de sobrevivir sin la presencia de tu salario si mañana tu jefe te corre? Si mañana tú perdieras tu empleo, ¿cuánto tiempo tú serías capaz de sobrevivir sin la presencia de tu salario? Nosotros nos conocimos en la empresa pasada, en donde conocimos al señor Holton Bosch, y ahí Blanca incluso llegó a facturar más de cien mil dólares, y llegó a triplicar, cuadriplicar, quintuplicar, ganar muchas veces más, mucho, mucho, mucho más, que lo que ganaba en la Secretaría de Educación Pública, mis amigos, y no tenía ni nómina. Recuerdo que estábamos en la arena con Mr. David Morales, con su niña Gaby, y llevaba diecisiete años trabajando para esta institución gubernamental, y recuerdo que ella me dijo, mi embajador, mi mentor, yo nunca he tenido un viaje, ni tan siquiera a un balneario hidalguiense. O sea, llevo diecisiete años en esta institución, en la Secretaría de Educación Pública, y nunca he mandado ni tan siquiera un viaje a un balneario. Y señores, ver que hoy Blanca Cervantes está desayunando con sus niñas, está desayunando con su esposo, está con tiempo libre, porque una cosa que tú no puedes recuperar nunca es el tiempo, y cuánto tiempo más vamos a estar sin tiempo, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y haciendo lo que estamos haciendo, vamos a tener tiempo, pues yo creo que hay que cambiar. El mundo no está cambiando, creo que el mundo ya cambió. Nosotros estamos reseteando siempre todos los celulares, estamos reseteando todo el, la computadora, el iPad, todo, o sea, todo lo que es dispositivo, siempre le estamos poniendo nuevas aplicaciones, y estamos siempre, pues, dinamitando eso. Sin embargo, a veces tenemos el mismo sistema de creencias, por 10, por 20 años, por 30 años, y no se puede tener resultados diferentes, teniendo el mismo sistema de creencia que nos heredaron nuestros papás, tenemos que cambiar. Por eso el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió. Tenemos que ser conscientes de que estamos en el nacimiento, en el surgimiento, de una mala era de la tecnología, que el COVID-19, o ponerle punto final, a esa era industrial, y que nosotros somos los responsables de adaptarnos y ajustarnos, y sobre todo actualizar este sistemita que está por acá, este software que está por fuera, y el hardware que está por dentro, por dentro del software, y por fuera, con esa buena actitud, y con ese buen pensamiento, y saber que el primer cambio comienza en el pensamiento. El primer cambio comienza en tu mente, cambia tu mente y cambiará tu vida. Tienes que vaciar tu bolsa en tu mente, para que tu mente después llene tu bolsa. Voy a repetirte esto, tienes que tu bolsa vaciarla en tu mente, invertir un poco más en esos eventos, en el 10 y 11, comprarte ese boleto de solamente 25 dólares, que después se va a multiplicar por lo que tú vayas, porque hay inspiración, hay creación, y eso es bien importante, mis amigos. Blanca Cervantes meses después estaba corriendo a su jefe, y hoy me da muchísimo gusto que esté desayunando con sus hijas. ¿Por qué tú no? Si lo hizo una mexicana en Pachuca, donde el 98% de los mexicanos allí están ganando menos de 10 mil pesos, menos de 10 mil pesos mensuales, menos de 500 dólares al mes, y realmente creo que los mexicanos, los latinos y los hispanos merecemos más, valemos más, nosotros somos más. Y aquí estamos en iBoomerang precisamente porque estamos, sí, agradecidos, pero no conformes. Recuerden, el peor problema de América Latina no es la cobardía, porque somos muy valientes. El peor problema de América Latina es el conformismo, y eso es donde tenemos que salir de esa zona de confort, que no sé por qué le dicen confort, porque es una zona bastante incómoda. Tenemos que ir por más, porque simplemente deseamos, queremos, merecemos y valemos más. Es todo lo que le quiero decir. Yo siento que a mí me gustaría que me hubiesen hecho cosas, por ejemplo, cuando yo comencé para los nuevos, ser enseñable, ser entrenable. Yo creo también que, con mucho cariño te quiero decir esto, los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, son los que no son capaces de desaprender cosas para poder aprender y reaprender en el siglo XXI y en esta nueva era de la tecnología. Te lo dice un cubano que no sabía encender ni tan siquiera un teléfono inteligente, nunca tuve teléfono inteligente. Yo sé que aquí hay cubanos, y no me dejarán mentir, sé que hay muchos cubanos acá presentes, y por ahí me estaba precisamente escribiendo nuestro buen amigo José, José Ramón Gaviño, me estaba acá varios cubanos. Por aquí estuvimos en Promopac, Ijo, Iju, por aquí está Iju, tiene un nombre bastante complicado, pero Alexander Arboleaes, también está por aquí Royman Borges, yo sé que está por aquí también Odalmis, sé que está Lester, sé que está por acá también Abjiel, bueno, hay varios, hay varios, José Vásquez, Daima Pérez, está por acá también, son Navy Rojas, está, son, que también algunos son cubanos, yo sé que sí, y no me dejarán mentir, que es bastante difícil, pero sí se puede. Lo que te quiero decir es que sí se puede, sí, aprender, crecer, y cambiar de hábitos para tener lo que merecemos, no pierdas nunca la fe, recuerda, puedes perder cualquier cosa, una casa, un coche, pero lo que nunca puedes perder es la fe, la creencia y la confianza en ti mismo, la confianza en ti misma, de que sabes, que sabes, que sabes que eso va a suceder, saludos a todos, Edgar Amador desde Tulancinco, fuerte abrazo, hermano Gaby, Valcázar, Alejandra, Irma Galloso, a Leila Ramírez, muchas felicidades hasta allá, hasta Costa Rica, mis respetos también para ti, Leila, qué placer que estés por acá, en Nueva Zafiro, de, por allá de Costa Rica, pura vida, qué bueno, vale, muchas felicidades a Costa Rica, muchas felicidades a Puerto Rico, muchas felicidades a California, las están reventando, 10 y 11, recuerden mis amigos, es un evento que no te puedes perder, a ver, saludos a Costa Rica, gracias Leila, muchas gracias, por esa admiración, es mutuo el cariño, Pablo López, saludos desde Laredo, México, fuerte abrazo, dice Blanca, saludos, fuerte abrazo, Rosalito presente, con Montserrat en la casa, Yulisa, qué gusto, desde Tijuana, Tecama, que Estado de México, Roberto, que bueno, quiero felicitarlos, y quiero mantenerme aquí un ratito, simplemente para decirle felicidades, te felicito, te felicito, porque estás invirtiendo en ti, y eso es muy padre, gracias Leila, muchas gracias, qué bonitas palabras, Rosy López, qué gusto saludarte, bien, qué placer Beatriz, saludos también, y bueno, a ver, no quiero que se pongan celosos los del chat de aquí, de Facebook, señores, bienvenidos, José Quevedo, muchas felicidades, que están por acá, que están invirtiendo, en ustedes mismos, me da mucho gusto, porque esto fue lo que hice yo, yo cambié mi paradigma del comunismo, al capitalismo, de ser empleado, de ser empresario, de un pollo, un águila, de un águila a un león, y de la mentalidad de tilapia, a una mentalidad de tiburón, yo sufrí esa metamorfosis, y eso fue lo que sucedió conmigo, con fe, seguridad, y pasión, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, señores, bien interesante, yo dije, a ver, Hanoi, si ya te pasaste seis años de primaria, si ya te pasaste, tres años de secundaria, cinco de universidad, todo esto, mira, este es mi título, este es un título mío, de licenciado en educación, y al fin me dijo no sirvió, bueno, si yo me pasé 20 años, para que mi título no sirviera, ¿por qué no podría esperar cinco años, para aprender a hacerme libre? Si ya estudié tanto, para que mi título no sirviera, ¿por qué no puedo esperar, unos cinco años, para aprender a hacerme libre? Ya señores, si se puede, Javi García, saludos Luz Cercas, muchas felicidades por el gran trabajo que estás haciendo Luz, Milaro Rivera, Luz es una joven que va a ser, Zafiro, estoy seguro de eso, Alejandro Sánchez, Vicente González, saludos, Javi García, muchos saludos a los chats también, a mí, a todos, a todos, pasaríamos bastante tiempo por acá, saludando a todos los amigos de América Latina, y también de habla hispana, Mónica, David Linares, a todos, Neymar, Fuercho, Esmeralda Muñiz, muchas felicidades por tu cumple, que cumple años también, junto con nuestro querido CEO, Holton Box, 26 de septiembre, mi hermana, Saily Dricks, y también Mr. Oscar Lizarra, en fin, a todos, nuestro compadre Oscar, saludos a ella también, Claudia Ávila, Paola Hernández, Jessy Tobar, saludos a Tampachuca, bien, Paola en Querétaro, hay muchas personas aquí que conozco, y estoy seguro que se van a hacer próximamente, Zafiros, Rubís, Esmeraldas, son impresionantes, el talento que estoy viendo aquí, es impresionante, señores, María Monserrat, Patuccini, Patatuzzi, de Rosario, también, los Chávez, en fin, qué bien, felicidades, Felicidades, Gabi, felicidades, Daniela Erazo, felicidades, Esperanza Cruz, bien, vamos a comenzar, número uno, ser enseñable, número dos, hacer algunos cambios, número tres, ser ambicioso, número cuatro, número cinco, creerme rápido, voy entonces a seguirlo, mi, carrera es completa nueva, nuevamente para ti, si empiezas nuevo, en esta profesión, ser enseñable, para eso, para servir, están para guiarte, por eso, de B hör sanguha, el sistema своcido, la grananza, viatlas, en las tel lonzas, blueberries ooooo tires, o exhaló, por eso, vamos a comenzar, la grananza, lo 이차 es tremendo, el centro, los ajútbol, después el ese ánimo aján, sideways, para el destino, nuestroанс es el camino, todas las personas, Bueno, habíamos perdido la señal un poquito por acá, pero ya estamos acá otra vez, regresamos. Bien, yo decía eso, ¿no? Decía que tienes que hacer un poquito de cambios, un poquito de cambios, cambiar un poquito la radio por, por ejemplo, Cash Cow, la fuente del dinero en español, esa es bien importante, yo te la recomiendo mucho, CD número 1, CD número 2, CD número 3, CD número 3, CD número 4, Hold the Box. Señores, eso es bien importante, Cash Cow, es muy bueno para que, sobre todo, 1, 2 y 4, mejor dicho, 1, 2 y 4, reitero, 1, 2 y 4 son los más importantes para el negocio, eso es bien importante, no sé si me están escuchando, ojalá que me puedan estar escuchando y viendo, no sé si me pueden ayudar en el chat de Zoom, porque para, ok, fuerte y claro, bien, gracias a todos. Bien, CD número 1, CD número 2, CD número 4, es un poquito de cambio, hacer un poquito de cambio, tienes que también estar cambiando quizás, pues, los eventos que normalmente, por ejemplo, yo en mi caso iba mucho al antro, por ejemplo, por ejemplo, en vez de muchas fiestas, muchos eventos, ¿sí? Muchas fiestas, muchos eventos, y ahí fui cambiando mi chip, fui cambiando mi paradigma, eso es bien importante también, yo te recomiendo eso, y también, eh, una de las cosas es ser muy ambicioso, y avaricia es otra cosa, avaricia es egoísmo, ambicioso es ayudar al prójimo, y sobre todas las cosas, eh, tener unas metas claras y grandes, que te emocionen, que te inspiren, que tu estado vibratorio cambie, ser muy ambicioso es muy bueno, creer rápido es mejor, y creer en grande mucho más. Son cinco cosas que tú necesitas, que yo te diría que eso te va a servir, junto con el sistema que tenemos, junto con esta academia que todos los días tenemos a las 10 de la mañana llamada, siempre mentores, maestros en los eventos, y que cada día esa gasolina nos activa para continuar luchando por nuestros sueños, es todo, ¿sí? Después te diría un poquito más, si hay algunas preguntas, pues yo te respondería con mucho gusto, pero yo creo que con esas cinco cosas, siendo sobre todo muy enseñable, siguiendo tu línea ascendente, tus patrocinadores, tu línea, tus líderes, es todo lo que tienes que hacer, y así yo he aprendido, siendo humilde, por supuesto, y dejándote ayudar, es todo. Bien, vamos entonces a platicar un poquito de la presentación, pero yo reitero, de nada vale que te enseñe algunas presentaciones, de nada vale que te enseñe la visión, si tú no puedes ver. Entonces, es importante que tú tengas visión, no solamente vista, porque la vista nos da para ver solamente dos cuadras, pero la visión nos da para ver dos siglos. Entonces, si tú tienes visión, ya lo tienes todo, absolutamente todo. Vamos entonces a compartir un poquito la filmina para darle la bienvenida a los nuevos socios, a los nuevos TSA, y me da muchísimo gusto estar con ustedes y decirles bienvenido a IPUMANAN. Bienvenidos, esa es la palabra, bienvenido a los nuevos embajadores, qué gustazo, bienvenido, esta es la bienvenida a todos ustedes, me da mucho gusto estar con todos ustedes, qué placer. Y bueno, pues, vamos a comenzar con esta exclusión, porque vamos a estar hablando de un emprendimiento, como siempre digo, no es un empleo, esto no es un empleo, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un negocio, no es un empleo, señores, esto es un negocio, quiero aclarar esto, y vamos a comenzar, a ver. Vamos a ver si me deja compartir las filminas, espero que sí. Vamos a ver si me deja. Gracias. 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 tecnología, pero no importa. Yo, como mi mami, ¿eh? Acuérdate, cortando huevos aprende a capar. Eso es bien importante, ¿eh? Es bien importante, volverlo a hacer, volverlo a hacer, aunque te equivoques mil veces. Sigo lo haciendo, sigo lo haciendo, sigo lo haciendo, que algún día vas a aprender. Así que, no se preocupen, eso es así, ese es el éxito. Fracasar temprano, fracasar a menudo y convertir esas experiencias de fracaso en experiencias de aprendizaje. Ese es otro consejo que yo te doy, volverlo a hacer una y otra vez, una y otra vez. Es que no sé contactar, vuélvalo a hacer, aunque te equivoques, vuélvalo a hacer. Yo creo que ahí está la clave. Si vuelves a hacer siempre algo, la práctica realmente es lo que hace el maestro. Mira, te voy a decir una cosa, la repetición es la madre del aprendizaje, la práctica es la madre de la habilidad, la habilidad es la madre de la destreza, la práctica te da confianza y la confianza te da seguridad y la seguridad te hace diamante. Si tú entiendes eso, tú no sé, pero yo voy. Oye, pero no sé cómo funciona una tarjeta de crédito. No sé, pero qué importa. No sé cómo funciona la tarjeta de débito. No sé cómo es México. No importa, pero yo voy, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante y lo sigo haciendo. Vamos a ver. Y si vuelve a salir mar, volvemos a entrar, ok? Yo lo voy a insistir hasta que no lo hagamos. Así que vamos allá. Vamos a ver si sale bien ahora. Venga. Gracias, Andréita, por todo el apoyo. Decía que era la bienvenida y sobre todo vamos a ver si me deja esto. La exclusión de responsabilidad porque, señores, es un emprendimiento. Esto no no es un empleo. Esto es bien importante decirle que hay boomerang se hizo precisamente y se fundó para revolucionar la industria en ventas directas. Lo que estamos haciendo nosotros es proporcionando un acercamiento impulsado por la tecnología, pero sobre todo lo más importante es que estamos creando un ambiente donde las personas sin experiencias también pueden ganar. Lo que estamos haciendo es que personas que no tengan experiencia puedan generar ingresos y está funcionando ya en el primer año tuvimos 500 mil usuarios, medio millón de usuarios, 40 millones en ingresos y además de eso 25 millones en comisiones pagadas. Eso es bien importante si entras por primera vez a esta capacitación. Quiero decirte que es una empresa de principios y valores fundamentales donde estamos dando sin esperar nada de regreso. Es una vida abundante para todos los niños del planeta. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve el inmenso placer y honor de donar 3 mil dólares para esta fundación que son niños pobres en el bajío mexicano. Yo agradezco mucho este país y agradezco mucho a todo lo que me ha dado que es libertad, que no tiene precio. Yo he donado 3 mil dólares a esta fundación con mucho gusto y honor, lo digo, porque realmente es triste ver a un niño que no tenga condiciones ni tan siquiera para desayunar. Papás que son con problemas económicos y si tú dudas, Dios te ayuda. Si tú ayudas siempre, Dios te ayuda. No hay duda de eso. Nunca lo dudes. La verdad es que es una fundación, se llama The Boom Foundation que tenemos y realmente cada vez que se activa un código le estamos dando un desayuno gratis a un niño y eso es muy bonito. Nosotros lo que estamos haciendo es saliendo de deudas. Por eso es que en esta empresa no se regalan coche o no sé. ¿Por qué? Porque eso te mete en deudas, aunque tú creas que no, porque muchas veces después de cómo par, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo es que tú tengas un poco más que nunca está de más, que tú comiences por tus primeros 200 dólares, después 400 dólares, mil dólares y cuando tú tripliques tus ingresos, entonces tú decides si estabas trabajando por necesidad o estabas trabajando por placer. Y si estabas trabajando por necesidad y ni tan siquiera te caía bien el jefe, pues ya dejas de trabajar. Pero es un empleo, es un emprendimiento bonito, es un emprendimiento bello porque no tienes ni tan siquiera que afectar tu vida cotidiana, no tienes que afectar tu vida laboral. Tú lo puedes seguir haciendo y en tus tiempos libres tú puedes ir construyendo tu fortuna. Como digo yo, ocho horas por mi jefe, tres horas por mis sueños, ocho horas por mi jefe, tres horas por mí. Y a medida que tú vas duplicando, vas triplicando tus ingresos, tú después decides si sigues trabajando o no. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo las cosas correctas. Como tú haces una cosa, lo haces todo. Eso es bien importante y somos diferentes completamente. Estamos llevando de aquella era súper antigua a una era moderna donde estamos generando ingresos también cuando nuestros usuarios y nuestros clientes también ahorran dinero. Y nuestra misión es esa, proporcionar una oportunidad de tener éxito sin vender, yo le pondría también otra palabra, sin convencer. Y ofreciendo un estilo de vida de cinco estrellas, pero a precio de tres estrellas. Sin vender ni convencer, porque lo que estamos haciendo es con una idea completamente disruptiva, le estamos dando ahorros a los usuarios, a los mexicanos que incluso no han podido ni tan siquiera a veces, muchas veces, tocar las arenas de Cancún y de los y eso me parece bastante triste. Nosotros lo que estamos haciendo con un sistema de cinco pasos, que si tú lo cumples, te puedo asegurar que en 18 a 24, 36 meses después, te aseguro que tú vas a triplicar tus ingresos, sea cual sea en tu empleo. Lo único que tienes que hacer es definir claramente qué tú quieres, a dónde quieres ir. Envíaselo a tu patrocinador. El día de hoy escribe tu destino. Mi destino es Barcelona. Mi destino es Las Vegas. Mi destino es Cancún. Mi destino es Los Cabos. No sé el destino que tú quieras, pero tienes que tener claridad en tu propósito. La gente no obtiene lo que quiere porque no saben lo que quieren, mis amigos. La gente no obtiene lo que quiere porque no saben lo que quieren. Si tú tienes esto, lo tienes todo. Esto es lo más importante. Claridad en el propósito. La gente fracasa porque no saben a dónde van. Reitero, eso es como la fruta del pan. Si yo te digo casa, tú dices, wow, casa y te imaginas la imagen. Si yo te digo coche, tú dices coche. Y si yo te digo la fruta del pan, tú te quedas así como la fruta del pan, la fruta del pan. Qué cosa es la fruta del pan? Qué cosa es la fruta del pan? Claro, no tienes imagen porque la mente responde con imágenes y solamente tú vas a saber qué tú quieres cuando tú lo visualices. Si tú no tienes esa claridad, estás en la fruta del pan, estás como aquel muchacho que va con dos maletas. Reitero, señores, vas a la central de camiones y la señorita te dice a dónde usted va. Tú le dices, bueno, recomiéndome un lugar, señorita. Yo no sé para dónde voy. No, si ya tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. No es bueno eso. Tienes que tener claridad. Tienes que ponerlo en un cuadro de sueño, como es el caso mío, que yo no tengo un cuadro de sueño bien grande. Yo sé para dónde voy. Yo sé dónde voy a estar los próximos diez años, los próximos cinco años, los próximos veinticuatro meses. Tienes que tener claridad y al final ponerlo en el principio sentir, recrear y transmitir esa emoción cuando tú estás tomando acción. Eso es todo lo que tienes que hacer. Este es el paso más importante, señores. Visualiza tu éxito. CD número uno, la fuente del dinero en español de el señor Holton Box, nuestro querido CEO. Si tú, tú nunca vas a tener lo que tú quieres, tú simplemente vas a tener lo que tú seas capaz de visualizar. Y si tú lo ves aquí, tú nunca lo tendrás aquí. Esto es bien importante lo que estoy diciendo. Primero tienes que verlo aquí. Las cosas se hacen dos veces, una dentro de ti y otra en el exterior. Eso es bien importante. Escribe tus sueños, envías a tu patrocinador y por supuesto tienes que hacer una lista de 100 personas, 50 buscadores de oportunidad y 50 buscadores de ahorros. Haz una lista mínimo de 100 personas. Comienza a llamar, agarra ese teléfono y ponte a marcar. Yo sé lo que te digo. Empieza tú a marcar, pero sobre todas las cosas, no te involucres emocionalmente con los resultados. En el primer año, si yo te diera algún consejo, yo te diría no te involucres emocionalmente con los resultados. Sean buenos, sean malos, no importa. Son experiencias de aprendizaje. Por favor, entiende este consejo. Este consejo es el más importante que te quiero dar. El primer año, dedícalo solamente a el crecimiento personal y practicar. Practica mucho, practica mucho. Comienza a llamar por teléfono y nunca, pero nunca, mis amigos, nunca involucren sus emociones con los resultados. Oye, que me dijeron que no. No importa, no importa que te digan que no. Estás aprendiendo, estás practicando. Oye, que no llegó mi amigo. No importa, estás practicando. Oye, que mira, que me dijo que se iba a conectar y no se conectó. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Tú sigue, estás practicando. No te involucres emocionalmente con los resultados, porque eso es fatal. Te deprimes, te bajonea, te entra la duda. La duda te provoca esa preocupación. Cuando tú internalizas esos, digamos, esos sentimientos negativos, bajas al subconsciente y te involucras con el miedo. En vez de involucrarte con la fe, te involucras con el miedo. Entonces, ahí cuando el subconsciente, que es la mente emocional, porque aquí en el consciente, aquí arribita, es donde acumulamos los libros. Acumulamos y la universidad y todo eso, pero es simplemente pues eso, conocimiento de aquí donde tenemos la memoria, aquí donde tenemos los libros, pero realmente donde tenemos la mente emocional es en el subconsciente. Y el subconsciente es una tierra fértil, mis amigos, que no distingue cuándo es una semilla buena o cuándo es una semilla mala. El subconsciente, todo lo que caiga ahí y todo lo que tú jales al subconsciente, ahí se queda. Ahí se queda, ¿eh? Eso es bien importante. Entonces, si te empiezas a involucrar, si del consciente agarras y jalas la duda y jalas la preocupación, se te convierte a nivel subconsciente de miedo, miedo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero que entiendas esto, tú que vienes por primera vez a esta capacitación, todo lo que tú tienes, el subconsciente tiene que ser expresado a través del cuerpo, ¿eh? Eso es bien importante. Entonces, como tú tienes miedo en tu subconsciente, a través del cuerpo se expresa como ansiedad. Pero si te das cuenta, cuando tienes ansiedad no se puede expresar. La ansiedad es simplemente algo negativo que está contaminando tu cuerpo. Entonces, la ansiedad te provoca depresión y eso no es bueno. La depresión es un cuerpo que está malestar, mal guión estar, y eso te provoca desintegración. Entonces, hay una ley que dice, o estás creando o estás desintegrando. Y todo eso es una cadena, mis amigos, que empiezas por acá, empiezas por la duda, preocupación, miedo, ansiedad, depresión, malestar y, buf, fatal. Entonces, no estás vibrando bien, no estás vibrando bien. No te involucres con la idea correcta, por favor, no te involucres emocionalmente con los resultados. Sean buenos, sean malos, tú sigues practicando autocontrol y sentimientos positivos siempre. Dice Odal, me dice, exacto, autocontrol. ¿Y qué cosa es el autocontrol? El autocontrol no es más que el control de nuestros propios pensamientos. Es el control de nuestro propio pensamiento. Logra la calma mental. Estás practicando. Hay 120 millones de mexicanos, hay 100 millones de personas por toda América Latina. No te involucres con la idea correcta, por favor. Llama, pero llama divertido. Llámalo, llama, pero tranquilo. Llámalo chévere. Llámalo desapegado de los resultados. Sean buenos, sean malos, porque muchas veces también llega un buen mes, un tremendo cheque, tú dices, wow, voy a dejar el empleo y no buenísimo, no sé qué, pero después al próximo mes, cuando las cosas no te van bien, entonces el cheque regresa otra vez a la misma altura de tu crecimiento personal y ahí te involucras y dices, wow, esto no funciona, esto no sirve y me voy y ahí es donde se jode todos mis amigos. Eso no es bueno. No te involucres emocionalmente. Fíjate, sea bueno, sea malo. El primer año, dale tiempo a practicar. Practica, 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 ¿sí? Eso es bien importante. Y el crecimiento personal, lo cual yo te felicito porque ya estás comenzando con el pie derecho, estamos aquí juntos y estamos simplemente compartiendo entre cuates, entre amigos, el cafecito y los consejitos y aquí estamos como en la sala de la casa. Ahora, hay una cosa que no se habla mucho y es que por la ignorancia de las personas tienes que también por 12 meses, yo al menos lo hice así, tú siempre lo consultas con tu línea ascendente, pero yo al menos por como Hanoi, yo lo que hice fue que estuve dispuesto a perder mi estima social, porque la gente son muy ignorantes sobre este tipo de emprendimiento, mis amigos. La gente no entienden, la gente están educadas de cierta forma para ser empleados, para trabajar 8, 10 horas, 40 años y tomar una pensión, que ni tan siquiera eso hay últimamente. Por eso hay que adaptarse y ajustarse. Hay mucha ignorancia sobre este emprendimiento en la gente, al menos en México donde yo vivo, y yo lo que hice fue que por 12 meses consecutivos yo perdí mi estima social. Yo dije, pues, yo vine a este país a triunfar, yo no vine a este país a quedar bien con todos. Entonces yo me enfoqué en mis sueños, definí cuáles son mis sueños y siempre nos van a hablar, pero yo te voy a decir una cosa. Muchos hablan, pero después todos querrán ser tus mejores amigos cuando tú demuestras que realmente estabas en serio. Eso es lo que te puedo yo recomendar. Después podríamos platicar un poquito más porque yo hablo muchísimo y entonces al final, después me voy para acá y me voy para allá. Exacto, solo tú puedes correr detrás de lo que tú quieres. Así es, conviértete en un jet seller. ¿Qué cosas son jet sellers? Si te presentas por primera vez acá en esta capacitación, en esta orientación, son 10 más 10 en 10. Te explico rapidito. Es 10 usuarios activos Boomerang, 10 usuarios, 10 clientes, mandar 10 códigos, 10 Boomerang, mandar 10 ID SIDES, enviados, presentaciones. Hay presentaciones donde tú puedes tenerla ahí en tu oficina. Dice ID SIDES, una presentación interactiva buenísima, quizás eres un poco tímido, quizás eres un poco tímida, no te gusta mucho el hablar en público, lo que sea, o no estás dispuesto todavía, o no estás bien preparado porque eres muy nuevecito, muy nuevecita para hacer presentaciones por ti sola, por ti solo, pues envía ID SIDES, envía ID SIDES y yo también te recomiendo, yo utilizo mucho la presentación de mi amigo hermano mentor, Mr. César Muñoz, yo te la recomiendo muchísimo, es una presentación, búscala, está en su canal de YouTube, es maravillosa, esa presentación es corta, es concreta, va a lo que va al pollo del arroz con pollo y también se la puedes enviar, pero no dejes de tomar acción, por favor, estar siempre en crecimiento, en acción, la acción te da creatividad, la acción te da resultados, los no me fortalecen el carácter, los sí me dan resultados, los no me fortalecen el carácter, los sí me dan dinero, ahí tú sigues, tú sigues, entonces en 10 días tienes que hacer eso, 10 usuarios con 10 presentaciones, en 10 días usted es un jet seller, ya estás tomando acción por tus sueños, ya estás tomando acción por tus metas, ahora tienes que agendar cuatro reuniones mínimos, mínimo, 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 tú pasa el chisme, ser muy chismoso, muy chismoso, muy chismoso, pasa el chisme, videos, invitación, oye, solamente tengo dos cortesía, tengo solamente dos números de cortesía, dime si te lo doy a ti o se la doy a otra persona, porque tengo una lista de 50 personas, pensé en ti, pero dime si tú lo quieres o se la doy a otra persona, menos de un minuto, menos de 75 segundos, si estás hablando de 75 segundos o más, entonces estás hablando de más, yo te recomiendo CD número 2, es el CD número 2 de Mr. Horton Box, la fuente del dinero en español, y mi aporte humilde es invitación correcta Hanoi Dricks, lo puedes buscar en YouTube, yo hice ese video precisamente para todos, para todo aquel que quiera, menos de 75 segundos, evita la diarrea verbal, llama rápido, llama con emoción, y llama como si el gobernador de tu estado te dijo que se volcó un camión de oro, de diamantes, y tienes una sola hora para llamar a todos tus contactos, tiene que haber una vibración correcta, tiene que haber una emoción, acuérdate, cuando hay una buena vibración, el universo reacciona, y por la ley de la acción y la reacción cambian tu circunstancia, cambian tus resultados, cambia tu vida, cambia tu futuro, cambia tu destino, esa es la clave, siempre mantente bien activado, bien emocionada, regístrate por supuesto para el siguiente evento, eso es bien importante en tu oficina virtual, búscalo, comprometete por 18 meses mínimo, si somos capaces de comprometernos por 20, 30 años, 40 años para salir con una pensión, ¿por qué no nos podemos comprometer por 18 meses para salir con libertad financiera? Esa fue la cuenta que sacó un cubano pobre, un cubano sin experiencia en negocio ni cultura financiera, yo me comprometí no solamente por 18 meses, yo dije voy a esperar 5 años, si en 5 años y un día no me da resultados, entonces me retiro, pero mientras tanto, ¿por qué no esperar 5 años para aprender a hacerme libre? ¿Por qué no esperar 5 años para aprender a hacerme libre? Eso fue lo que dije, señores, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprar ese boleto, ese ticket, vale 25 dólares, en ipunhispano.com, tú vas, lo compras, se te multiplica por mil, ahí está la inspiración, ahí está la creación, eso es bien importante, ¿bien? Eso es bien importante, mis amigos, si vienes por primera vez, quiero ponerte un videíto para que tú veas, para que tú veas este, este video, vamos a verlo entre todos y después regresamos para explicarte muy humilde, yo de mi parte, mi explicación de todo mi proceso y lo que yo comprendí por asistir a un evento, después te voy a enseñar algunas filminas por ahí para que tú comprendas un poquito más por qué tienes, pero primero vamos a checar este videíto para que sirva también para aquellos que vienen por primera vez, esos TSA y esos embajadores que vienen por primera vez y después regresamos, vamos a ver, a ver dónde está, aquí, veamos. Imagina miles de personas haciéndolo a unisono. ¡Gracias! 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 Padrísimo, qué es padrísimo. Quiero comentarle algo. Ahí van a estar los mismos maestros que me enseñaron a mí. Yo recuerdo que la primera vez que vi al joven César Muñoz, tenía un saco amarillo con 2.000 personas. Tuve que esperar cuatro años, mis amigos, para poder trabajar con él, mano a mano. cuatro años tuve que esperar para poder trabajar con él es una maravilla, tienes que estar ahí, ¿por qué? porque fueron precisamente ellos mis amigos, fueron precisamente ellos los que me ayudaron a mí, fueron los que me enseñaron a mí, va a estar por supuesto Mr. Danny Camero, que ahora mismo estaba hablando con él muchísimo de todo lo que va a estar sucediendo, de lo emocionado que estamos va a estar Danita Camero, van a estar tantas personas, mis amigos, que te van a enseñar el maestro Luis Ventura Fernanda Vera, que son personas que han facturado millones de dólares en esta profesión son imperdibles, son cosas imperdibles literalmente, imperdibles todos nuestros Esmeraldas, imagínate que estar con ellos, con tanta experiencia mi amiga, mi hermana Carla Marín, bueno, todos no quiero mencionarlos todos, pero maestros como Carlos Gutiérrez, Jessica Jiménez Anthony Preco, Jimena Casani, Elías Valentín, impresionante tremendo liderazgo Luis Enrique va a estar también Pablo Rivo Esmeraldas, que son impresionantes mis amigos, ustedes no se lo pueden perder porque son personas con la fruta en las manos, si vienen por primera vez son personas que tienen la fruta en las manos ¿Quién está listo para estar allá con nosotros? ¿Quién está listo ya, ya en estos momentos para estar con nosotros allá en Mazatlán? Dice yo Javi García, perfecto que bueno, porque te voy a explicar por qué hay que estar allí mis amigos, te voy a explicar un poquito mi proceso mi metamorfosis, cómo lo comprendí yo y cómo yo entendí que tenía que el primer cambio dice el señor Holton Box es en tu pensamiento, entonces te voy a explicar un poquito la diferencia entre el intelecto y los sueños y qué fue lo que pasó con este cubano en Cuba, en donde yo no tenía de cierta forma ningún sueño, porque en Cuba si, por ejemplo, si tienes una casa más linda que otra persona, puede ser que vayas preso no sé, si pescas una langosta y te agarra la policía te meten preso, en la década de los 80 si tenías un dólar te metían preso 20 años, en fin el tema de dinero en Cuba con el comunismo y el socialismo es complicado no me dejarán mentir si hay cubanos no me dejarán mentir de lo que estoy diciendo pero yo entendí esto miren, voy a explicarte un poquito de lo que yo entendí personalmente con este tema y te voy a hablar nada más por qué tienes que estar ahí aquí en el hemisferio izquierdo tenemos aquí muy cierto dice Odalmis Odalmis es cubana tienes aquí muchos cubículos ¿por qué? porque nos enseñaron en Cuba a trabajar a ejecutar pero nunca nadie nos enseñó a soñar pero si te das cuenta en el hemisferio derecho están las creaciones hay personas que están de fotógrafos hay personas que son músicos hay personas que están soñando que están visualizando entonces esto es intelecto vamos a llamarle a la parte izquierda de nuestro hemisferio intelecto y vamos a llamarle sueños los sueños están a la derecha en el hemisferio derecho entonces el intelecto siempre nos enseñan a ejecutar pero nadie nos enseña a crear y yo soñé hasta los 5 años una vez que entré al colegio a la escuela pues dejé de soñar porque tenía que poner pies en la tierra ya ustedes saben todo esto ¿no? por los pies en la tierra poquito pero seguro y todo esto entonces todo esto es español todo esto es lo que sucedió conmigo literatura álgebra me dieron mucha química me dieron mucha matemática mucha geografía me dieron mucha filosofía pero más nunca yo soñé y como yo no soñé más nunca pues entonces lo que sucede es que todo lo que tú no usas se oxida se atrofia entonces aquí en el hemisferio derecho están las emociones es decir que te enseñan matemática pero nadie te enseña cómo controlar tus emociones entonces quiero explicarte que en los negocios no funciona el IQ el IQ no es suficiente porque eso es coeficiente de inteligencia no es como la universidad que el que tenía un buen coeficiente de inteligencia era el el estudiante bueno excelente por decirlo de alguna manera aquí lo que vales es EQ es decir coeficiente emocional el que mejor controle sus emociones es el que va a triunfar tengan cuidado con esa montaña rusa de emociones por eso el control de las emociones es importante y por eso hay que controlar la mente por eso hablábamos del autocontrol porque en la mente es donde tú decretas tu destino es donde tú diriges tus pensamientos y es donde tú controlas tus emociones quiero repetirte esto porque es bien importante que lo comprendas que lo comprendas mi intención no es solamente que lo escuches yo quiero que tú lo comprendas en tu mente es donde tú diriges tus pensamientos es donde tú controlas tus emociones y es donde tú decretas tu destino si tú controlas tu mente tú vas a controlar tus emociones entonces ahí está la planeación están las ilusiones está la visualización está la creación no nos enseñan a crear al menos en Cuba en las universidades cubanas nunca nadie tuve yo un profesor de diseño de mi futuro nunca nadie me enseñó la imaginación y el poder que tenía la imaginación que habían dos tipos de imaginación imaginación sintética y imaginación creativa nadie me explicó eso y la intuición todo eso está en el hemisferio derecho pero entonces ¿cómo se vuelve nuestro hemisferio derecho? se vuelve tieso se vuelve oxidado se vuelve inmóvil se vuelve dormido se vuelve paralizado atrofiado mecanizado entonces ¿qué pasa cuando tú te conectas a un sistema educativo como este? empiezas a soñar empiezas a practicar empiezas como a ir al gimnasio primero en kinder después de primaria comienzas como a volver a vivir pero desde el hemisferio derecho desde los sueños comienzas a crear comienzas a soñar comienzas a visualizar y empiezas a ser más feliz estás creciendo estás activo estás más soñador estás aprendiendo estás cambiando de hábitos todavía no tienes un millón de pesos mexicanos todavía no tienes un millón de dólares pero ya eres feliz eres feliz y por eso es que los lunes llegas a tu empleo y te dice ¿cómo estás Hanoi? excelente hey ya te pico ¿ves? porque tu hemisferio derecho está practicando estás entrenando y eso es bien interesante entonces ¿qué es lo que pasa? que en el hemisferio izquierdo si te quedas en el hemisferio izquierdo no está mal porque a mí me dicen por ejemplo veterinario yo era veterinario médico, arquitecto te van a decir contador te van a decir abogado te van a decir ingeniero te van a decir maestro y no está mal no está mal eso porque yo también estudié y estudié universidad pero yo estudié universidad y ganaba 15 dólares al mes en Cuba entonces si ya eso a mí no me dio resultado y estoy dispuesto a desaprender para poder aprender algo nuevo entonces mejor que me digan loco al principio y que después me digan visionario que me digan loco y después me digan jefe que me digan loco y después me digan genio entonces cuando tú cultivas ese hemisferio derecho y asiste a los eventos te conectas estás con los grandes maestros que me enseñaron a mí pues entonces con Mr. José Luis Rivas por supuesto Mr. Ewing Hain por supuesto nuestro CEO Mr. Horton Box pues te van a decir soñador pero después te van a decir mentor, líder, amigo diamante entonces lo menos que puedes hacer es graduarte de diamante pero a medida que tú vas desarrollando tu poquito más en el hemisferio derecho tú vas soñando más entonces alguien más sueña por ti aquí alguien más planea y alguien más diseña entonces este hemisferio izquierdo aquí cuando tú estás en el hemisferio izquierdo alguien lo hace por ti pero cuando tú desarrollas el hemisferio derecho tú sueñas planeas diseñas y tú ejecutas pero tus propios sueños esta es la gran diferencia por eso la pregunta es ¿qué hemisferio vamos a alimentar? ¿qué hemisferio tú prefieres alimentar? entonces si tú logras entender esto pues yo creo que hemos logrado entender mucho de la importancia y sobre todo comprender porque el conocimiento y la comprensión es muy importante para tomar acción una vez que tú entiendes esto una vez que tú entiendes la causa primaria de todo entonces pon la firmina anterior así en la firmina anterior tú planeas tú sueñas tú diseñas y tú ejecutas es decir que tú lo haces todo tú eres el creador de tu propio destino tú eres el volante de tu propio futuro y por eso es que tú salvas a tu familia tú decides romper esa cadena de pobreza en tu familia al menos yo la rompí y en este momento bueno mi mami mi hermana mis solinos mi cuñado gracias a la decisión que yo tomé pues viven en Miami y yo me naturalicé mexicano ya yo soy naturalizado mexicano tengo mi dinero aquí por la misión que tenemos en México para precisamente eso enseñarle a muchos mexicanos a muchos latinos a muchos hispanos como yo lo pude hacer sin que mi título sirviera y como un cubano pobre llegó con 20 pesos mexicanos y logró la independencia entonces yo creo que está por ahí la cosa todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguir mis amigos así lo dijo Walt Disney y es eso o sea yo creo que no es más nada que eso yo recuerdo un cuento creo que era su hija cuando estaban inaugurando Disney World que un periodista le preguntó oye pero qué lástima tu papi estuviese muy orgulloso de todo lo que estamos viendo en estos momentos y no lo vio en vida y ella le dijo no periodista te equivocas porque el primero que vio todo esto fue mi padre porque antes que este parque estuviese hecho ya mi padre lo tenía en su mente eso es muy poderoso señores nunca tendrás lo que tú quieras tendrás lo que seas capaz de visualizar entonces ya hasta aquí yo creo que es importante solamente nada reiterarle ya para concluir o no sé si hay las secciones de preguntas y tal pero bueno yo estoy aquí para servirles ustedes que no vayan por favor no se lo pierdan hay bunhispano.com compren su boletito 25 dólares que se va a multiplicar y verás que si lo tomas en serio como un caso como el caso mío lo que tú necesitabas como empleo trabajar 10 meses lo vas a ganar en un mes lo que tú necesitabas ganar en un mes lo vas a ganar en una semana y lo que tú necesitabas ganar en una semana como empleado lo vas a ganar en un día entonces bueno ahora creo que es preguntas y respuestas y no sé si quedan algunos minutitos no sé no le pregunté a Andréita cuánto dura esto pero aquí estamos para servirles señores venga yo estoy aquí de amigos de cuates estamos aquí platicando entre cuates entre amigos como si estuviéramos la sala de la casa no sé si tienen alguna duda si tengo que ir a Facebook si me tengo que desconectar de aquí a ver vamos a ver porque yo no soy bueno para la tecnología perdonen ustedes pero voy a tratar de ir a Facebook también y atender a mis amigos de Facebook a ver me voy a conectar con Facebook muchísimas gracias gracias a ustedes de verdad muchas gracias muchas gracias a ustedes estamos para servirles por ejemplo yo estoy viendo aquí muchísimas gracias más que bendecida todo bien claro dice Alejandra por Leila bueno bien muchas gracias gracias a ustedes bendiciones bendiciones Leila bendiciones a todos muchas gracias gracias no sé si tienen alguna duda si quieren preguntar algo con mucho gusto gracias a ti Roberto ¿cómo haces para perder el miedo por tus consejos gracias a noi por tus consejos es placer es nuestro dices Liz Camarena ¿cómo haces para perder el miedo a hacer las llamadas? oh esa es una pregunta muy buena mira ¿sabes qué? el secreto del éxito escucha esto Liz el secreto del éxito no es solamente trabajar duro trabajar duro es un ingrediente el secreto del éxito está en crear el hábito de hacer las cosas que no le gusta hacer a las personas que fracasan el secreto del éxito está en crear el hábito de hacer las cosas que no le gusta hacer a las personas que fracasan y tú me vas a preguntar Hanoi pero ¿qué son las cosas que no le gusta hacer a las personas que fracasan? bien las cosas que no le gusta hacer a las personas que fracasan son las mismas cosas que no te gusta hacer a ti, a mí y a toda aquella persona que ha logrado el éxito bueno, pero ¿por qué las hacen? porque tienen un propósito, tienen un propósito definido cuando tú decidas qué es lo que tú quieres, tú vas a perder el miedo y lo vas a hacer con miedo y todo eso es bien importante debes de comprender que cuando tú tienes lo que tú quieres en tu mente, cuando ya tú sabes lo que tú quieres, mira la verdad, yo te diría yo hice este negocio con dos cosas, con la inocencia de un niño, si tú le preguntas a un niño a qué se dedican tu mamá y tu papá los niños dicen, mi mamá hace ¿quieres un código maestra? son inocentes pero también lo tienes que hacer con el paradigma, con el síndrome del migrante, el síndrome del migrante es, no me importa lo que digan de mí, porque al final siempre te van a criticar, siempre te van a criticar ¿cómo pierdes el miedo? definiendo qué es lo que tú quieres, sabiendo lo que tú quieres y haciéndolo, la acción cura el miedo, tienes que hacerlo con miedo y todo pero acuérdate, el miedo es intangible puedes buscar Hanoi Griggs miedo en YouTube, el miedo es intangible el miedo es una cosa que tú no ves, solamente que está en tu mente, y como es tan poderoso lo que tienes en tu mente, que te estás diciendo el miedo, como mismo tú te estás diciendo miedo, tengo miedo tú misma te estás sembrando eso en tu subconsciente, y recuerda que el subconsciente es un terreno fértil, entonces tú tienes que cuidar a tu mente, como tú cuidas a tu exuberante y hermoso jardín que tienes en tu casa, ten cuidado con lo que te metes ahí en tu mente, porque si ya tú sabes que tienes miedo, quiere decir que ese miedo se puede involucrar contigo y tú involucrar con el miedo, entonces como es algo tan fuerte lo que tú estás sintiendo en tu mente, pues entonces eso se te mete por debajo de tu piel, se te mete por tus huesos y tú crees que es cierto, el miedo es intangible el miedo no se ve, el miedo no se ve, pero yo te preguntaría, ¿qué se siente tener miedo? ¿cuánto tiempo más vas a estar con miedo? y haciendo y pensando como estás pensando, ¿tú crees que en el futuro tengas miedo? ahora la pregunta que te quiero hacer Liz, de amigos por supuesto, porque somos amigos, somos familia yo te diría ¿qué te daría más miedo? que te digan que no, o que tú no cumplas tus sueños ¿sabes? yo te diría, hipoteca la palabra con la persona que tú amas ve hoy, anótale una tarjetita agarra una servilleta, vaya, agarra una servilleta como esta, y si es tu mamá dile, mamá, dime que tú quieres mamá, dime que tú quieres ¿qué tú quieres? y si tienes una niña o un niño, dile, mamá mi niño, ¿qué tú quieres? digamos que tu mamá te diga ir a Cancún, anótalo ¿para cuándo tú quieres ir a Cancún, mamá? el próximo verano, perfecto, 16 de agosto mamá, y la miras a los ojos y le dices yo te prometo, mamá que pase lo que pase cueste lo que cueste suceda lo que suceda te lleve el tiempo que me lleve me digan lo que me digan yo te prometo que el 16 de agosto del año 2021 a las 8 de la mañana tú y yo estamos viajando para Cancún yo te prometo hipoteca la palabra con la persona que tú amas hipoteca la palabra con la persona que te hace llorar haz ese compromiso hoy para que tú veas que las razones por las cuales tú vas a hacer la llamada es mayor que el miedo que tú tengas si tú logras eso que te estoy diciendo yo entonces tú nunca vas a tener miedo para hacer una llamada ¿pero sabes por qué nos deprimimos? porque las cosas que no nos gusta hacer se convierten y son más importantes que las razones que tenemos para hacerlas si tú eres capaz de tener una razón grande fuerte profunda y esa razón es mayor que las cosas y las actividades y las técnicas que tenga que ser aquí tienes un propósito definido usted es exitoso por eso el éxito es antinatural el éxito no lo logra muchas personas no lo logra muchas personas porque no se puede no se puede lograr con las apetencias naturales no se puede lograr con nuestras preferencias naturales tiene que lograrse sacando nuestro foie tiene que lograrse sacando nuestro interior sacando nuestro combustible genuino y cuando tú tienes ese combustible genuino tus acciones se conectan a ese combustible genuino y nadie tiene que recordarte que te conectes a una llamada nadie tiene que recordarte que tú tienes que conectarte a un evento porque ya tú sabes lo que tú quieres, ya tú sabes para dónde vas y ¿sabes qué? Es mucho más importante ese viaje con tu mamita y te imaginas el 16 de agosto a las 8 de la mañana con tu mami dándole la mano a tu mami, los dos en el avión ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo hipotequé la palabra con la mía y esto no está planeado, pero te voy a enseñar cómo yo hipotequé la palabra con mi madre y cómo estuvimos en Punta Cana, los dos mirándonos y riéndonos después de haber logrado ese sueño eso fue hace como 4 años en la empresa anterior donde yo conocí al señor Hulton Box y fíjate, te voy a enseñar Liz y ojalá algún día tú me digas, ¿sabes qué Hanoi? hice lo que me dijiste y lo logré ojalá que un día tú me digas eso voy a buscarlo, voy a tomarme el trabajo de buscarlo porque yo estoy seguro que si la busco la encuentro esa es la foto, mira y muchos de los que están aquí saben esa historia ahí estábamos en Punta Cana en un hotel 5 estrellas porque yo hipotequé la palabra con mi madre y le dije que ese viaje no íbamos a ir y ¿sabes qué? lo logré o sea no había nada más importante que ir a ese viaje con mi madre eso se llama un propósito emocional un propósito sentimental porque siempre y cuando el propósito sea necesidades no te va a funcionar mucho hay personas que dicen pues yo con tener el refrigerador lleno de comida está bien no está mal pero el día que si te van a impulsar ese propósito te va a impulsar pero el día que tú tengas ese refrigerador lleno de comida ya no te va a motivar mucho no te va a motivar mucho para seguir funcionando vas a quedar ahí porque tu propósito era llenar el refrigerador de comida pero cuando tú tienes un propósito emocional esa persona saca lo mejor de ti y es ahí donde tú no te dabas cuenta qué tan grande tú eres y lo lograste porque esa persona ese propósito emocional ese propósito sentimental sacó lo mejor de ti y ahí fue donde te diste cuenta que tú eras una diamante entonces sería una tristeza que nosotros todos que vayas a morir como un carbón cuando lo tenías todo para ser un diamante a ver porque quiero qué bonito gracias por compartir tan bonita experiencia con su mami Betty gracias a ti wow muchísimas gracias Hanoi gracias por compartir tu mentoría voy a hacerlo ya lo verás perfecto ojalá Liz algún día nos veamos si tú me digas sabes qué y pues de qué la palabra con la persona que tú amas la que sea quien sea pero no pares hasta que no logres ese sueño porque no hay una sensación más linda que el mundo de saber que esa persona sacó de ti lo mejor y que tú le diste lo que ella valía felicidades que lograste tu sueño con tu mami y familia Rosy López es posible lo que te quiero decir es posible lo que le quiero decir que es posible es posible todo lo que tú puedas creer lo puedes crear y si tu mente lo puede concebir lo puedes conseguir pero no tenga tengan el síndrome del microondas ¿sí? tremenda inspiración bendiciones infinitas dice Luz fuerte abrazo y tengan barros artesanales tenga la visión de barros artesanales eso es bien importante tengan la visión del comer de la abuelita no es lo mismo cuando tú te comes una pizza en una microondas que tú comes pero no comes bien a cuando tú comes en barros artesanales cuando tú comes en un comer de la abuelita tú tienes la paciencia para esperar esa comida de la abuelita porque tú sabes que esa comida va a estar rica esa comida va a estar deliciosa entonces esa misma paciencia que tú tienes para esperar el comer de la abuelita tenla aquí pero no pares hasta que logres los sueños de la persona que tú amas eso es un por qué emocional y lo todo lo que te he dicho no vale si no tienes ese por qué todo lo que te he dicho no vale si no tienes un por qué porque yo la verdad no no sé encender mucho la computadora yo no sabía ni consultar las comisiones y tenía más de 20 mil dólares y el maestro Carlos Gutiérrez me ayudó me dedicó dos horas lo cual yo agradezco mucho es un gran amigo un gran hermano un gran maestro yo no sabía ni hacer historias me da Sayuri a veces me ayuda Daniela Bóngora y a veces amigos así me ayudan y me ayuda mi amiga y mi hermana Carla Marín mis primeras historias las aprendí a hacer por Dani Camero mi amigo mi hermano César Muñoz mi amigo mi hermano mi mentor pero yo sabes qué tenía un por qué yo no sabía nada de computadora yo no sé nada de tecnología pero tengo por qué cuando tú tienes un por qué tienes una razón y cuando la razón es mayor que las cosas que tienes que hacer usted tiene un propósito definido y usted es exitoso pero nos deprimimos cuando las cosas que no nos gusta hacer son más importantes que las razones que tenemos para hacerla el día que tú veas que las cosas que tienes que hacer son más importantes que la razón que tú tienes para hacerla ese día te deprimes y ese día no vas a lograr resultados bien bueno yo creo que ya yo es todo no me imagino que esto dura una hora nada más la verdad no pregunté pero bueno nos vamos a despedir ¿les parece bien? ¿les parece bien? bueno los quiero mucho sobre todo no se rindan echen para adelante no dejes de soñar sobre todo persiste es lo que yo te puedo decir y bueno aquí el web con algunas cositas que tenía yo por aquí que siempre me digo y bueno nada cuando vayas cuesta arriba dice así y no bajar caminos uno solo ya no hay marcha atrás acepto que tú pierdas las fuerzas pero nunca la voluntad porque más temprano que tarde tu meta llegará entiendan eso eso es bien importante nos vamos despidiendo con esto el secreto es uno solo debemos perseverar bueno podemos tomar aliento pero nunca claudicar podemos tomar aliento pero nunca abandonar mis amigos nunca abandonar podemos respirar pero nunca rajar nunca nunca rajar no fracasa el que lo intenta una diez mil veces más fracasa el que lo abandona todo antes de empezar el pues está asegurado sí está asegurado pero para aquel que tiene el valor de enfrentar todos sus miedos aunque no sea el vencedor te voy a repetir esto porque es bien importante el triunfo está asegurado sí está asegurado pero para aquel que tiene el valor de enfrentar todos sus miedos incluso aunque no sea el vencedor el éxito y el fracaso son dos caras contrapuestas sin importar cómo caiga sigue siendo una moneda ¿sí? el éxito no está en la meta está en seguir el camino que te llevará sin duda alguna a encontrar tu destino el éxito no es destino el éxito es un camino el hombre que encontrándose contra la pared se mantiene de pie erguido y recibe los golpes de la vida pero se mantiene con la cabeza bien en alto sangrando herido lastimado y válido es el hombre que más temprano que tarde ganará porque señores ese hombre o esa mujer no teme fracasar son los golpes que recibes son las sacudidas que recibes los choques de esta vida los obstáculos las derrotas temporales las horas de tristeza y van a pesar el premio que se te escapa de tus manos los que ponen a prueba tu temple y los que muestran tu valor son esas cosas los que demuestran tu temple y demuestran tu valor no son los golpes que das sino los golpes que recibes no son los golpes que das sino los golpes que recibes de esta vida y esta universidad de la vida las de los golpes duros el emprendimiento los que demuestran si el material de que tú estás hecho es real más de un hombre ha sacado una victoria de una derrota luchando contra la pared sin poder retroceder nunca olvides esto cuando la inteligencia divina cuando Dios quien tú me digas quiere que un gran hombre o una gran maestra un servicio necesario en el mundo la aforzada persona siempre cuesta prueba mediante alguna forma de fracaso si tú estás experimentando eso que tú crees que es fracaso entonces ten paciencia porque es posible que estés pasando tu época de prueba Dios te está probando para ver qué tan grande tú eres entonces si la verdadera semilla del éxito está en tu interior y tú eres la semilla entonces unas cuantas adversidades derrotas temporales y obstáculos ayudarán a nutrir esa semilla y que brote prosperidad abundancia y éxito así que seguridad y éxito señores que todo llega y lo mejor siempre está por llegar nos vamos nos vemos los quiero mucho y con esto cierro para que ustedes sepan que no existe el fracaso solamente existe derrotas temporales aguanta que siempre lo mejor está por llegar ¡Nevemos la Ciudad de los espíritus! ¡No!